El día de hoy nos encontramos en un miércoles, nos vemos, uno más, ¿verdad?, por instrucciones de nuestra alcaldesa, la licenciada Patria Salazar, nos encontramos aquí todos los secretarios, directores, en sí funcionarios públicos, ¿verdad?, y estamos atendiendo lo que son las peticiones de la ciudadanía. Quiero comentarles que por una situación ajena la licenciada tuvo que retirarse de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, pero nos encargó bastante que estuviéramos aquí al pendiente y es lo que estamos haciendo, atendiendo todas las necesidades y, bueno, muy contentos porque realmente podemos solucionar muchas situaciones. Realmente son peticiones que cada persona tiene, es decir, desde problemas personales, familiares, con cuestiones de vías públicas, servicios públicos, pero son muchas las necesidades y cada persona trae distintas necesidades, pero realmente hacemos lo propio para resolver cada una de ellas. Gracias. 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 Gracias.